La droga. Todos conocen los nombres de los capos de la droga, cuya cocaína y arruina han inundado a Estados Unidos y el mundo. Pablo Escobar, Jorge Ochoa, Carlos Lechter, traficantes de droga por excelencia. Pero hoy quiero preguntarles, ¿quiénes son los capos de la droga estadounidense? Veremos. Hoy en Desde la Sombra, la muerte del narcotraficante agente de la CIA, Barry Seale, enciera gran parte de la desagradable historia secreta de las operaciones encubiertas estadounidenses en la segunda mitad del siglo XX. Debido a la amenaza de detallar a sus superiores, Seale, principal operador en el tráfico de cocaína en la década de 1980, fue asesinado a balazos en febrero del año 1986. Si Seale hubiera cumplido con su amenaza, hubiese provocado la caída del gobierno de Reagan Bush y hubiera sacado a la luz el secreto mejor guardado. Que el gobierno estadounidense mueve más droga que todos los narcomarones latinoamericanos juntos. Hoy hablaremos con Daniel Hobson, periodista de investigación y productor de una decena de documentales de superéxito que revelan detalles sobre la política profunda de la clase dirigente estadounidense. Daniel, gracias por estar con nosotros y bienvenido al programa. Es un placer, Daniel. Como sabe, publicamos en la misma editorial y he estado siguiendo su carrera con interés. Pero primero, salgamos a la calle y preguntemos a la gente si saben quién es Barry Seale. No me encuentro familiarizado con ese nombre, lo siento. Barry Seale, no. No, no sé. No. ¿Barry Seale? No. ¿Quién fue Barry Seale y por qué su figura sigue siendo importante a casi 30 años de su muerte? ¿Daniel? Barry Seale fue el mayor narcotraficante en la historia de Estados Unidos. Según el gobierno estadounidense, esto fue en la década del 80 del siglo pasado. Él puso en práctica la logística militar y solucionó el problema de la distribución, es decir, de llevar las drogas desde el exterior a los consumidores estadounidenses. Esa vía logística que él estableció fue seguida desde entonces. Y así las drogas volvieron a entrar en el mercado estadounidense de forma oficial, como si se tratase de papel higiénico, por dar un ejemplo. Nunca hubo faltantes. Si en Estados Unidos a uno le apetecía comprar cocaína, marihuana o heroína, siempre había disponibilidad. Barry Seale era un legendario contrabandista de drogas de la CIA y un experimentado piloto que literalmente había trabajado para la agencia desde que era un joven piloto prometedor en la década de 1950. En 1986, Barry Seale estaba teniendo problemas legales con varias agencias del gobierno de Estados Unidos. Y ni siquiera sus vínculos con la CIA lo podían proteger. En una jugada desesperada, Seale amenazó con revelar los profundos vínculos de entonces vicepresidente George Herbert Walker Bush con el comercio internacional de drogas y la operación era en contra si éste no las sacaba de apuros. Dos semanas después de su descojante George Bush padre, Barry Seale fue tiroteado y asesinado frente a su escóndote en Baton Rouge, Louisiana, el 19 de febrero del año 1986. Los tres colombianos condenados por el crimen trabajaban para el teniente coronel Oliver North, miembro del Consejo de Seguridad Nacional del gobierno estadounidense. En el bolsillo de Seale encontraron un papel con el número de teléfono privado de George Bush padre. El mismo día que Seale fue asesinado en Baton Rouge, Soma de Barbara era también asesinada en Miami y otros dos hombres afiliados al cártel de Medellín, Pablo Carrera, el número dos de Medellín y Pablo O'Chill fueron también asesinados en Colombia. Alguien estaba borrando las huellas de las relaciones de Seale con las altas esferas del poder estadounidense. ¿Qué sabemos sobre la vida de Barry Seale y cómo se convirtió este personaje en el mayor traficante de drogas de la historia de los Estados Unidos? Daniel. Esa era la pregunta que me planteaba contestar al escribir Barry and the Voice. De repente, este tipo aparece en Mina, Arkansas a mediados de los años 80 y desgraciadamente desde entonces empezó a transportar toneladas de cocaína hacia Estados Unidos. Entiendo que se trataba de un puesto específico en el que no hubo entrevista como la SAI en cualquier caso normal, así que tuve que investigar quién había sido este hombre antes. Resultó ser que Barry Seale fue reclutado como piloto por la CIA. Lo reclutó alguien llamado David Ferry, mientras Barry seguía trabajando en la Patrulla Aérea Civil en Louisiana. Para quienes conocen detalles del asesinato de Kennedy, el nombre de Ferry les sonará familiar. Barry Seale y Lee Harvey Oswald trabajaron juntos en la Patrulla Aérea Civil en Louisiana y fueron reclutados más o menos al mismo tiempo. Teléfono de George Bush padre en el bolsillo de Barry Seale muerte. Ahora sí, George Bush padre dijo lo siguiente sobre el SEAL. No conozco a Barry Seale, pero tengo entendido que era uno de nuestros agentes. En la década de 1980, uno de los centros mundiales de tráfico de drogas era un pequeño pueblo en el oeste de Arkansas llamado Mina. Mina era una parte de las operaciones encubiertas de extrema suciedad e igualdad llevadas a cabo desde la oficina de George Bush padre, mientras que Ronald Reagan era presidente. Pero las drogas son solo una parte de nuestra historia. Haciendo uso de aviones de Air America, la línea aérea clandestina de la CIA, el aeródromo de Mina fue también un importantísimo punto de partida para las armas que iban a las contra nicaragüenses. Las drogas que Barry Seale traía a los Estados Unidos se extendían a las calles de Nueva York, Detroit, Chicago, St. Louis, Filadelfia y Los Ángeles, causando una epidemia de crack sin precedentes en la historia del país. Una epidemia que mató a cientos de miles de jóvenes en todos los Estados Unidos y destruyó en el proceso la vida de millones de inocentes. Bajo las directivas 2 y 3 de la decisión de seguridad nacional, George Bush padre estaba a cargo de todo el aparato del gobierno secreto, entre ellos las operaciones que cubrían América Central. El escándalo de Irán contra fue solo una de las muchas operaciones sucias dirigidas por el aparato de Bush padre. Se trataba del contrabando de armas y drogas en el mundo entero, además de un sinfín de operaciones encubiertas, tanto extranjeras como nacionales, dirigidas contra ciudadanos estadounidenses. Nos dijeron que Barry Seagal fue asesinado por el cártel de Medellín. Me pregunto si fue así o si hay otra versión de los hechos. ¿Daniel? Hubo mucha mentira acerca del asesinato de Barry Seagal. Fue algo bastante sorprendente. Se hicieron, sobre todo aquí en Estados Unidos, películas sobre Barry Seagal. Todos los libros que se escribieron sobre Seagal afirman que fue asesinado por el cártel de Medellín luego de revelar información sobre ellos. Sin embargo, Barry Seagal fue asesinado en Baton Rouge, en Luisiana, al mismo tiempo que una media docena de miembros del cártel de Medellín que fueron asesinados en Estados Unidos y América del Sur, todos en una misma noche. Más tarde, el abogado de los tres colombianos detenidos por el asesinato de Seagal dijo que estos no eran de Medellín, sino de Cali. Durante el juicio, los tres le confesaron al abogado, y el abogado, 15 años más tarde, me lo confesó a mí, que mientras estaban en Estados Unidos, un militar estadounidense anónimo, a quien identificaron como Oliver North, se comunicó con ellos porque North se involucró. El abogado me habló de una llamada telefónica que Seagal hizo unos 10 días antes de ser asesinado, en la que amenazó al entonces vicepresidente de Estados Unidos, George Bush, padre, con develar el esquema del tráfico de cocaína de los contra. En aquel momento, los agentes del Servicio de Rentas Internas confiscaron todo lo que había en la casa de Barry Seale. Él tenía un acuerdo con el gobierno, y esa confiscación, según Seale, violaba ese acuerdo. La persona a la que él telefoneó para que los agentes del IRS se retiraran de su casa era el vicepresidente de Estados Unidos. Ahora salgamos a la calle y preguntemos a la gente por quiénes son los principales traficantes de la droga en el mundo. Supuestamente los de Colombia y los de México, Omar Kavidia, no recuerdo bien, y Chapo Guzmán, según los... Eso dicen, no sé, en realidad. Solo conozco a los más famosos, los cárteles de Medellín, Cartagena. Ahora son lugares agradables, pero no es un tema que me interese actualmente. Estados Unidos obtiene su droga de México, creo. Obviamente los cárteles de México, algunos aquí en Estados Unidos, también en partes de Europa, pero no estoy al tanto. Uno de los mejores periodistas de investigación de Estados Unidos en los años 90, Gary Webb, que escribió un artículo demoledor uniendo a la CIA con la droga, dijo lo siguiente. Respondados por la CIA, los Contras habían contrabandeado cocaína a Estados Unidos y la distribuyeron en Los Ángeles. La CIA estaba en tanto de los grandes cargamentos de drogas hacia Estados Unidos, que ayudaban a los Contras a recaudar fondos. El mayor traficante de drogas en la historia americana era agente de la CIA. Barry Seale fue una figura central en los años 80 del tramado Irán-Contra. El avión militar del carga C-123 de Seale ocupó un lugar destacado en dos de los eventos más grandes y menos entendidos de la década. La operación de las drogas diseñada para ser una versión sandinista del Golfo de Tonkin en la guerra entre Estados Unidos y Nicaragua y el derribo seis meses después del asesinato de Seale de su amado avión de carga Señora Gorda sobre Nicaragua con más de cinco toneladas de cocaína a bordo que precipitó el desenlace de Irán-Contra. Sabemos que el encubrimiento de la CIA de la afiliación de Seale con la agencia comenzó muchísimo antes de que el último suspiro saliese de su cuerpo. Hasta ahora, la versión oficial de los hechos vendía la leyenda del asesinato de Barry Seale a manos del cártel de Medellín. Y si bien sus conexiones con el cártel fueron reveladas al mundo su relación con Oliver North, jamás salió a la luz de manera oficial. Sí sabemos que el equipo asesino estaba armado y dirigido por José Coutin, agente de la CIA de Miami, con una larguísima experiencia en asesinatos selectivos. Pero ellos son parte de la historia secreta, una historia que transcurre en una época en la que los asesinos solitarios no juegan un papel significativo. Durante mucho tiempo se especuló con que Seale fue asesinado no por orden del cártel, sino a pedido de la CIA estadounidense. Sin embargo, a menos que el cártel de Medellín diera órdenes a la FBI que confiscó y después ocultó pruebas en la investigación del asesinato de Seale en Baton Rouge, Louisiana, en febrero del año 1986. Los teóricos de la conspiración pueden llegar a estar en lo cierto. La CIA fue quien ordenó el asesinato de Seale. Ahora salgamos a la calle y preguntemos a la gente por la operación Irán-Contra. El intercambio de armas para lograr la liberación de rehenes. Oliver North se estuvo implicado. No me acuerdo de cuál administración estaba en ese momento. Es lo que sé. De armas o no sé. En realidad no. Algo no sé, pero bien, bien no sé. Esa fue una larga historia. Con armas, rehenes, Irán, financiamiento para lo que estaba ocurriendo en América Central. Una dura experiencia que involucró a varios oficiales gubernamentales de alto rango. Fue cuando Ronald Reagan le pagó a Irán entregando armas para conseguir la liberación de rehenes. No recuerdo exactamente ahora, pero creo que fue ilegal lo que hicieron. ¿Cuán grande es el negocio mundial de la droga y quién lo controla? Daniel. Existen muchas estimaciones acerca de la escala real del narcotráfico global y legal. Hablando del tráfico comercial internacional, la mayoría de la gente les dirá que es uno de los dos negocios más lucrativos del mundo. Las drogas y las armas. Y la razón está en que en muchos lugares del mundo, las drogas son lo único con lo que la gente local puede hacer trueques para conseguir armas. El caso de Afganistán lo ilustra a la perfección. Es la moneda con la que allí se pagan las armas. Así que se podría decir que es el negocio número uno o dos en el mundo. Prácticamente en todo país donde hay un mercado de drogas de relevancia, quien vigila allí a los capos de la droga, pertenece a la élite del país. Puede que sean del ejército o pertenezcan al departamento de estado o a la clase alta de la sociedad que tiene vía libre o que tienen un fuero privilegiado para quienes se encuentran bajo su tutela. Pero no en Estados Unidos, porque Estados Unidos ejerce un control sobre los medios de comunicación que le permite crear la idea de que allí no hay capos de la droga. Las campañas que se llevaron a cabo en los años 80 pasaron el control sobre la droga en Estados Unidos a los extranjeros, lo cual parece ridículo porque no es más que la forma de ocultar la participación en el narcotráfico de gente que pertenece a la clase alta de la sociedad estadounidense. Fíjense en lo que dijo Coronel Oliver North, uno de los más grandes traficantes de drogas de las guerras sandinistas. Estoy orgulloso de los agentes de la DEA que han dado su vida a la lucha contra las drogas. En la década de 1980, el pequeño secreto del escándalo de Irán-Contra no fue que el gobierno estuviera haciendo negocios ilegalmente con los iraníes para liberar a los reyes estadounidenses, ni que apoyara ilegalmente a los contras nicaragüenses. Ese secreto sucio era una bula. El gobierno de Estados Unidos y políticos de alto nivel de ambos partidos políticos, tanto los Bush como los Clinton, estaban metidos hasta las cejas en el narcotráfico para apoyar a los contras de Nicaragua. No tengo duda de que se estaban llevando un bien pellizco de ese dinero sucio. De hecho, una de las grandes razones por las que Ross Perot se postuló a presidente en el año 1992 fue porque estaba indignado por la participación de George H. W. Bush en el narcotráfico. El gobierno de Estados Unidos y la CIA están moviendo miles de millones de dólares en drogas desde América Latina hacia Estados Unidos y lo hacían de la mano con los cárteles y gente como el dictador panameño y ex agente de la CIA, Manuel Noriega. Es irónico ver cómo Noriega está en la cárcel, pero los políticos estadounidenses involucrados en el narcotráfico, le dice Oliver North, los Bush, los Clinton, siguen libres. ¿Cuál es el papel de la familia Bush en el concreto de Bush padre en el tráfico internacional de drogas? ¿Daniel? Es más bien un asunto de la seguridad nacional, pero los dos partidos políticos más importantes de Estados Unidos participan en ello. La gente se ha olvidado de que cuando Bill Clinton fue gobernador de Arkansas en los años 80, cuando toneladas de cocaína fueron importadas al país a través de mina, él trabajaba para el vicepresidente de entonces, que era George Bush padre. Con lo cual, las grandes personalidades y ambos partidos políticos mayoritarios están involucrados en al menos la concesión de tarjetas de vía libre. Las drogas entran a un país cuando hay debilidades. Se sabe que las drogas entran cuando algo va mal, habitualmente por error. Y en realidad, cuando baja el nivel del narcotráfico, se da principalmente porque están teniendo problemas técnicos, como cuando está en un avión, por ejemplo. Me refiero concretamente a esos dos aviones que se estrellaron en Yucatán en el 2006 y el 2007, con 10 toneladas de cocaína a bordo. Los dos aviones tuvieron problemas técnicos y así pudieron detenerlos. Después fue el gobierno de México, no el estadounidense, el que devolvió el dinero invertido en comprar los aviones a Huacovia, el cuarto banco más importante de Estados Unidos. La justicia reveló que en los últimos seis años, este banco había blanqueado 378 mil millones de dólares de dinero proveniente del narcotráfico. El banco pagó una enorme multa y fue forzado a venderse a otro banco supuestamente más responsable. Y es ahí cuando empezamos a darnos cuenta de que la mayor parte del narcotráfico está controlada por los bancos. El año pasado, el banco británico HSBC confesó haber blanqueado una cifra increíble, 780 mil millones de dólares provenientes del narcotráfico. El banco, imagínense, es una cifra colosal, y pagaron una multa de 30 mil millones de dólares. Pero al blanquear 780 mil millones, habían ganado mucho más que los 30 mil millones que pagaron de multa. Entonces un muy conocido inspector de policía de Miami me explicó que el narcotráfico requería de cuatro cosas, producción, distribución, que a su vez requiere transportación, y todo eso necesita protección. Esos son los principales elementos de cualquier cártel de drogas. Y sin la protección, toda la cadena se rompe. Mary Steele poseía un agudo sentido de humor que era también un sentido de supervivencia. El mundo de espionaje es un mundo sucio y muy diferente del mundo de las películas de James Bond. Se trata de poner en peligro a los contrincantes, de chantajear a la gente, de controlar y manipular a los demás. Se lo conoce como el desarrollo del material de neutralización. Es decir, contar con información sobre la gente que podría resultar embarazosa o información que un agente pueda aprovechar para asegurar su propia seguridad y supervivencia. A finales de 1985, dos meses antes de su asesinato, Sihl estaba eufórico porque creía que había conseguido por fin el material de neutralización. A su regreso de la base aérea de Iraponga en San Salvador, Sihl hizo acusaciones sobre el vicepresidente Bush y su familia. Le confesó a su abogado haber acumulado una grandísima cantidad de suciedad sobre Bush padre. Sihl se refería a una operación encubierta de la D americana en la que, al parecer, dos de los hijos del vicepresidente habían sido sorprendidos en Fraganti comprando cocaína. Y Sihl tenía la grabación de vídeo de ese incidente. Él creía que estas cintas de vídeo lo harían inmune a la persecución federal. Con esas pruebas, él estaba por encima de la ley. Era intocable. Después, se dio cuenta que todo era una pantomina. Intentó huir, pero el poder fantasma está en todas partes. Hoy hemos hablado con Daniel Hoppsinger, uno de los mejores investigadores de Estados Unidos. Daniel, no hay tiempo para más. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer, Daniel, hablar con usted. Sabiendo que estaba por ser asesinado, Sihl llamó a su esposa Debbie. Solo tuvo tiempo para decirle, toma a los niños y desaparezca. Y en ese instante, Debbie escuchó un disparo. Y la llamada se cortó. Le corrió un frío intenso por el cuerpo. Silló vuelta y, entre lágrimas, pudo ver las cabezas de sus tres niños pequeños asomándose por sobre los asientos del coche. Y, en este instante, pensó, ¿Cómo? Voy a decirles que su papá ha muerto. Y aunque Barry Sill fuera cualquier cosa menos inocente, sus tres pequeños hijos. Sí, que lo eran. Ellos simbolizan los millones de vidas arruinadas por una guerra falsa contra las drogas, cuyo propósito es, por un lado, destrozar la sociedad y la esperanza del ser humano, y, por otro, llenar aún más los bolsillos de la élite degenerada que se hizo con el control de nuestro mundo. Soy Daelis Doolin. Bienvenidos al mundo de Humo Espejos. Gracias por estar con nosotros y hasta la semana próxima.